Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta aventura, estamos en este momento en el departamento del Meta para el día de hoy nos vamos a entrar en el Cañón del Hueja, un viaje espectacular en medio de la naturaleza tienes que venir a vivir esto con nosotros, mira en el siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Si es del amor venga para acá! ¡Adiós! Adelante ¡Alto! Ahí va el ramo normal No, 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 no. Ahí pasamos Claro Alto Talientica, ¿no? Vamos al agua que está dentro del bote Adelante Alto 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 Mira hacia arriba Adelante fuerte Fuerte adelante Fuerte adelante Alto Fuerte adelante ¡Vamos! brincamos de arriba Fue Es que sale toda ¡Te te sepan deuda! ¡Ja, ja! ¡Juliot Se quita los regos de arriba Atrás, vamos Adelante, vamos Adelante Con nosotros no, adelante Corremos arriba Adelante Alto Alto Hay otras cascadas Mucho más allá Adelante Adelante Alto 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 Adelante Adelante Alto 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 Adelante 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 Alto 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 Alto